Hola amiguitos de Youtube Os voy a contar un chiste de la mañana Os voy a contar un chiste de la mañana Me he levantado, no me he peinado No veis como está el perro Si yo me llevo hasta el culo aquí Y mi hija está aquí Mira como está la barriera Llena del perro ¿Y por qué haces aquí mamá? Está a punto de nacer ¿Te haces mal de aquí? No, no Está a punto de nacer, mañana nacerá Y no sabemos Qué nombre vamos a tirar Paula, Carlota, Cristina, Laura Mamá a mí me gusta A mí me gusta Paola ¿A tú te gustó? Sí ¿Esto es mi hija? Bueno Y no sabemos qué nombre tirarle Bueno, este es hasta el próximo video Chao Mamá, pero... Ahora me voy a pentinar ¿Qué? Mamá, ¿dónde está mi papá? Está trabajando ¿Vale? ¿Vale? Dale Dame un beso Esta es mi reina Me la como Bueno, adiós ¿Quieres aguantar? ¿Quieres aguantar el móvil? Aguantame Adiós Hasta el próximo video Dale a like Y compartidlo con quien queráis Gracias por ver el video